Es una de las tantas víctimas de la delincuencia, de esa que opera en Tuxtla Gutiérrez cada vez con más frecuencia. Bueno, no me daba yo cuenta que venía aquí, es nomás que cuando llegué me paré ahí, se paró el señor en Gerán, ahí sobre la Quinta Poniente Sur. Llegaron y se detuvo el taxi, el taxi ahí le dije que no era mi chica acá, y el señor le dijo, no, pues como de cañito del perdido. Vivió para contarlo, aunque de no defenderse, su destino quizá pudo ser otro. Pero no es el único caso del que hay registro. Esta modalidad de ataque cada vez es más recurrente en Tuxtla Gutiérrez. Se han vuelto el binomio perfecto, presuntos taxistas en complicidad con presuntos delincuentes. Nosotros le salimos de burlesque y caminamos como, pues a una estación de taxis, a una parada de taxis que habían ahí, pues habían varios. Y pues estaba el güey que estaba ahí que nos habló cuando nos íbamos, era un güey como más o menos de unos 22, 23 años de edad, con presión así chaparra, como unos 65, bien delgado, y llevaba música adentro muy fuerte en el taxi. Entonces pues le dijimos a dónde nos íbamos a ir, que era el presionamiento. Y posteriormente pues le dio, ya un poquito más adelante, nos pusieron que por una calle que no era. Se le indicó que no era por esa calle y ya nos llevó por otra calle. Justamente cuando nosotros íbamos dando una vuelta, pues vimos las luces de la sirena. Este güey se paró en chinga y ya fue que nos acercaron estos dos vatos. Después que se nos acercan estos dos vatos, pues enseguida nos meten las manos, así como lo diciéramos, saquen todo lo que tienen. Esta es una revisión de rutina, haciéndose pasar por policías, que era una revisión de rutina, ¿no? Y es que porque tenían indicaciones que nosotros traíamos una gran desmadre, que nosotros traíamos drogas, que nosotros traíamos armas. Y pues nos empezaron a revisar todo lo que teníamos, nos abrieron las carteras, nos dijeron que desbloqueáramos los teléfonos para ver qué conversaciones teníamos, con quiénes habíamos hablado y pues en la inocencia de nosotros en el shock, pues empezamos a hacer todo eso. Ya posteriormente pues nos pusimos, nos empezó a parecer raro porque ya nos estaban golpeando y en una de esas de tantos jaloneos, pues se subieron a la unidad con nosotros, al taxi, y pues ya el taxista fue manejando, nos fueron manejando. A nosotros nos sucedió, este, a fue en el antro de Roy, cuando ahí tomamos el taxi, en el cual con un compañero dijimos a dónde íbamos a ir, pero el taxista agarró por otro rumbo y se le comentó que no era por aquí y de repente atrás de nosotros unos pseudo policías nos detienen o le hacen la parada cuando no tocaron torreta ni las sirenas, entonces el taxi se para, el pseudo policía llega a la parte del topiloto, a la ventana y le empieza a decir al taxi que se pasó una vuelta cuando no fue así, porque cuando él aceleró dio verde y o sea, todo bien, entonces ya luego el pseudo policía, ladrón, nos empieza a dirigir hacia nosotros de que si teníamos drogas o si teníamos drogados, en el cual se le dijo que no y ahí fue donde se usaban a poner muy, muy agresivos, a tal grado que llama a otra persona, nos abren las puertas del taxi, nos usan a golpear, a herir físicamente, en el cual puse algo de resistencia, algo normal por la cuestión de mi salud, no queriendo que ellos subieran al taxi, las pertenencias yo les quería dar, es lo que querían, pero no, ellos querían subir al taxi, nos querían agredir muy fuerte. Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. Erick Ordóñez. Erick Ordóñez. Erick Ordóñez. Gracias por ver el video